milanesita cortita patricia ayala la sacan saben quién es es senadora como la conocen es senadora de la república sí patricia allá la maestra artiguense ella fue intendenta de artigas con el apoyo de mujica y lucía topolanque que la palanquearon la sacaron intendente en artigas no la conocía nadie hizo un desastre en la intendencia artigas pero desastre grande de verdad en pésima gestión sospechosa en muchos aspectos cero obra cómo será que cuando se quiso candidatear para ser reelecta los tartiguen se le dijeron que no pero igual sin trabajo no se quedó mujica y la topolas que la pusieron en la lista el senado de la república total necesitaban una mujer obligatoriamente por este acuerdo ridículo que haya que tener una mujer obligatoriamente en el tercero en el sexto lugar de la lista del senado y hoy patricia ayala es senadora de la república que tal 300 y pico mil pesos por mes cero votos en artigas la corrieron de allá por la pésima gestión que hizo y hoy se es senadora por eso el movimiento basta ya propone y propondrá en el parlamento con sus propios legisladores una reforma electoral en la cual los uruguayos puedan votar de una lista a este sí y a este no para terminar con las listas sábanas que tanto daño le han hecho a la política uruguaya